Correrá sangre Disfrutad del dolor Mi copa se derrama Correrá sangre Aún se está recargando Correrá sangre Mi copa se derrama Temblaban te tardarán, mortales Disfrutad del dolor Correrá sangre No puedo lanzar ese hechizo Correrá sangre Mi copa se derrama Disfrutad del dolor Correrá sangre Ese hechizo aún no está listo Mi copa se derrama Correrá sangre Disfrutad del dolor Un caer tan maravilloso El orme caído oscuro Me ha vuelto invencible Correrá sangre Correrá sangre Mi copa se derrama Disfrutad del dolor Correrá sangre Mi copa se derrama Mi copa se derrama Correrá sangre Disfrutad del dolor Disfrutad del dolor Correrá sangre Mi copa se derrama Correrá sangre Disfrutad del dolor Correrá sangre Correrá sangre Correrá sangre Correrá sangre Correrá sangre Correrá sangre Disfrutad del dolor Correrá sangre 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 ¡Disfrutad del dolor! ¡Correrá sangre! ¡Aún se está recargando! ¡Correrá sangre! ¡Mi copa se derrama! ¡Disfrutad del dolor! ¡Correrá sangre! ¡Ese hechizo aún no está listo! ¡No puede asumirlo! ¡No puede asumirlo en pequeño revés! ¡Con el poder del orbe, Paranar se vengará! ¡Correrá sangre! ¡Aún se está recargando! ¡Disfrutad del dolor! ¡Correrá sangre! ¡Mi copa se derrama! ¡Correrá sangre! ¡Disfrutad del dolor! ¡Correrá sangre! ¡Mi copa se derrama! ¡Correrá sangre! ¡Temblad ante Taldaran, mortales! ¡El poder del orbe fluye en mí! ¡Correrá sangre! ¡Disfrutad del dolor! ¡Mi copa se derrama! ¡Disfrutad del dolor! ¡Mi copa se derrama! ¡Correrá sangre! ¡Cantada de Taldaran! ¡No es más fuerte! ¡Cantada de Taldaran! Gracias.